empecemos por atrás y porque porque debido a que tiene una trocha más ancha esto le ha permitido tener un mayor espacio no sólo en el habitáculo sino también en la maletera es inmensa luego seguimos con luces que tienen fondo negro los dos arcos los dos rieles que le han puesto aquí muy aerodinámicos consistentes y dan fortaleza al igual a lo que han hecho con la fortaleza de lo que son los tapabarros no es cierto lo miran ustedes ahí lo miran ustedes acá hay un seguimiento en cuanto a lo que es fortaleza aparte de un pilar a que es fuerte que se le nota bien delineado más ancha en trocha el 4 el k perdón k 4m muy buen motor recontra probado 103 caballos de fuerza pero con lo interesante es que le han ajustado el torque se lo han calibrado más para el perú para las condiciones peruanas esto es específico de renault para el perú tiene una buena entrada en cuanto para salir off road step way que te vas a ir afuera un paso bonito la tradicional máscara de del rombo en el interior una vez más es francés el auto y ahí es donde uno lo nota no tienes un interior que está acoplado a una caja de zinc con el motor el timón es muy muy bonito de verdad en varios me gustaría que tuvieran este este timón y lo pueden probar ustedes en la textura que es a la hora de manejar y pueden probarlo de maquinarias en renault está en maquinarias lindos asientos la verdad es que aquí es donde los franceses siempre los franceses han marcado diferencia y como los italianos no es cierto hay un poquito más de de estilo adentro la pantalla es de 6.2 aquí atrás tiene los sensores de parqueo en la versión dynamic tiene la cámara de retroceso la suspensión ha sido reforzada los espejos tienen aquí para poder señalizar a quien viene por delante se dé cuenta 16 válvulas y hay un sistema que voy a felicitar a renault por poner las siglas todos conocemos las siglas de abs anti bloqueo y también había otra que era ebd que es electronic break distribution que te distribuye a la hora que tú frenas las computadoras a bordo es magnífico lo que tenemos hoy día las computadoras te miden dónde va el freno a cada llanta y a mí lo que me gusta es de que ellos le han cambiado y le han puesto un muy buen nombre felicitaciones r e f tengo que leerlo porque es primera vez que lo veo repartidor electrónico de frenada y también tiene el sistema car que es el sistema que cuando estás ya caminando a más de 6 kilómetros por hora automáticamente se cierran las cuatro puertas esto es el step way de renault aquí en automundo y y y y y y y Gracias por ver el video.